Amigos televidentes, con su permiso procedo a retirarme el tapabocas. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. En estos momentos nos trasladamos hasta el Palacio Federal Legislativo donde se está desarrollando una sesión especial de la Asamblea Nacional. Nuestra compañera Gise Cabrera, con los detalles. Dados el orden del día de la sesión especial de hoy, hacerlo con la señal acostumbrada, queda aprobado el orden del día de la sesión especial del día de hoy. Yo quisiera, con todo respeto, solicitar a esta Honorable Cámara una moción de información a modo de informarle a las diputadas y diputados que esta Presidencia ha recibido una misiva firmada por el diputado José Ramón Rivero González que reza lo siguiente. Como este conocimiento público, el Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, anunció el 2 de mayo, en transmisión televisada y radiada, la designación de mi persona como nuevo Ministro del Poder Popular por el Proceso Social del Trabajo. Debido a este anuncio, solicito formal permiso a la plenaria de la Asamblea para que me permita ocupar dicho cargo ejecutivo. Agradeciendo la atención prestada a esta comunicación y a la solicitud expresada en ella, me despido, José Ramón Rivero González, cédula de identidad, 5894147. Ciudadana Secretaria, por favor, sirva a acelerar el artículo 187, numeral 20 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Con su permiso, leo, Presidente. Numeral 20. Calificar a sus integrantes y conocer de sus renuncias. La separación temporal de un diputado o diputada sólo podrá acordarse por el voto de las dos terceras partes de los diputados y las diputadas presentes. Es todo el numeral, ciudadano Presidente. En consideración al numeral 20 del artículo 187 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, vamos a votar la solicitud que hace, la solicitud de permiso que hace el diputado José Ramón Rivero González. Las diputadas y diputados que estén de acuerdo con otorgar el permiso correspondiente que solicita el diputado José Ramón Rivero atendiendo el artículo 187, numeral 20 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, hacerlo de la manera acostumbrada. Se aprueba por unanimidad en vista de que esta solicitud, según lo que reza el artículo 187, debe aprobarse por mayoría calificada, queda en consecuencia aprobado el permiso solicitado por el diputado José Ramón Rivero González. Hoy nos ocupa un momento estelar de la vida política de Venezuela, de la vida de esta Constitución que desarrolló una nueva manera de vida republicana, apegado a los principios principalísimos de la participación de la democracia verdadera, de la consulta al pueblo de Venezuela. Es así como en los 21 años de aprobada que tiene esta Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ha habido más elecciones que los procesos electorales que se suscitaron los 40 años anteriores. Es una prueba fehaciente de que esta Constitución consagra y desarrolla el derecho del pueblo a participar y a ser consultado acerca de todos los elementos importantes de la vida nacional. Esta Constitución también establece la creación del poder electoral como un poder público autónomo, como un poder público poderoso para que se diriman de manera pacífica, democrática, constitucional y electoral los asuntos que conciernen al pueblo de Venezuela. Es en esta Constitución y sólo en esta Constitución donde está la solución a las controversias, la solución a las dificultades, a los obstáculos y a las diferencias que se expresan en la vida pública de Venezuela. Habíamos dicho sin ánimo de ninguna exageración que los actores políticos de Venezuela independientemente de su color político, de su ideología, de su manera de ver la vida, tienen dos opciones. Siempre han tenido, siempre hemos tenido dos opciones. La Constitución o el abismo, la Constitución o la nada, la Constitución o la aventura, la Constitución o la violencia, la Constitución o la negación propia de la vida democrática de Venezuela. Yo saludo que esta sesión consagra, esta sesión especial de diputadas y diputados, consagra el apego estricto que debemos tener y que tenemos a esta Constitución y consagra también la responsabilidad que la Asamblea Nacional de Venezuela tiene para escoger las rectoras y rectores del poder electoral. Es una responsabilidad sagrada y consagrada en la Constitución. La última vez que esta Asamblea Nacional escogió al Pleno de las rectoras y rectores de la Asamblea Nacional fue en el año 2006 en que esta Asamblea por mayoría calificada escogió los cinco rectores y rectoras principales y las diez rectoras y rectores suplentes. Luego en el año 2009 esta Asamblea Nacional en razón del vencimiento del lapso establecido para rectoras y rectores del poder ciudadano y de los propuestos por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de las Universidades Venezolanas también renovó parcialmente el Consejo Nacional Electoral. Desde esa fecha hasta hoy no se había podido consolidar la posibilidad de que la Asamblea Nacional cumpliera con los requisitos establecidos en el artículo 296 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ciudadana Secretaria sírvase de leer el artículo 296 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Con su permiso Presidente. El Consejo Nacional Electoral estará integrado por cinco personas no vinculadas a organizaciones con fines políticos. Tres de ellos o ellas serán postulados o postuladas por la sociedad civil. Uno o una por las facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas de las Universidades Nacionales y uno o una por el Poder Ciudadano. Los o las tres integrantes postulados o postuladas por la sociedad civil tendrán seis suplentes en consecuencia ordinal y cada designado o designada por las universidades y el Poder Ciudadano tendrá dos suplentes respectivamente. La Junta Nacional Electoral la Comisión de Registro Civil y Electoral y la Comisión de Participación Política y Financiamiento serán presididas cada una por un o una integrante postulado o postulada por la sociedad civil. Los o las integrantes del Consejo Nacional Electoral durarán siete años en sus funciones y serán elegidos o elegidas por separado. Los tres postulados o postuladas por la sociedad civil al inicio de cada periodo de la Asamblea Nacional y los otros dos a mitad del mismo. Los o las integrantes del Consejo Nacional Electoral serán designados o designadas por la Asamblea Nacional con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes. Los o las integrantes del Consejo Nacional Electoral escogerán de su seno a su presidente o su presidenta de conformidad con la ley. Los o las integrantes del Consejo Nacional Electoral serán removidos o removidas por la Asamblea Nacional previo pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia. Es todo del artículo 296 presidente. Voy a solicitar convocar a Comisión General. En consecuencia voy a someter a consideración de la plenaria la convocatoria a Comisión General. Las diputadas y diputados que estén de acuerdo con la convocatoria de Comisión General para dilucidar el único punto del orden del día de la sesión especial del día de hoy por favor sírvanse manifestarlo de la manera acostumbrada queda aprobada el establecimiento de Comisión General en consecuencia solicito la presencia aquí en esta junta directiva de los jefes de la bancada de la patria compañero diputado Diosdado Correa en este momento se acercan a la presidencia del parlamento venezolano quienes representan a las dos bancadas políticas que hacen vida dentro del parlamento venezolano por el bloque parlamentario de la patria está el diputado Diosdado Cabello y por los partidos de la oposición venezolana está el diputado José Gregorio Correa esta comisión general ha sido convocada por el presidente de la asamblea nacional con el propósito de iniciar todo el protocolo que establece el reglamento de interior para la designación de los rectores y rectoras del poder electoral venezolano esta es una de las funciones estelares del parlamento nacional y que luego de todo un trabajo que realizó el comité de postulaciones electorales quien convocó a los venezolanos y venezolanas que tuvieran a ver querer ser ser parte del poder electoral y respondieron a esta convocatoria enviaron su documentación sus expedientes y esta comisión que a partir del 20 de enero se declaró en sesión permanente hizo el trabajo pertinente para la recepción la revisión a uno de los postulados y postuladas y entrega a la plenaria 103 personas que cumplen los requisitos para ser elegibles para ser rectores o rectoras del consejo nacional electoral vemos como transcurre esta sesión especial convocada por la junta directiva del parlamento nacional a fin de cumplir lo que establece el reglamento de interior del poder nacional electoral ciudadana secretaria sirva se da lectura a la lista de los 103 ciudadanos elegibles a rectoras y rectores que fueron presentados ante esta plenaria de la asamblea nacional hace exactamente 144 horas siete días desde que el comité de postulaciones presentó un listado después de un arduo trabajo de evaluación de entrevistas de consultas y también de atención a todas las impugnaciones que se pudieran haber hecho en el transcurso de ese desarrollo afortunadamente contamos con un comité de postulaciones que cumplió cabalmente el trabajo que le fue encomendado ya culminada la función de ese comité de postulaciones le corresponde a ustedes diputadas y diputados seleccionar a las rectoras y rectores del poder electoral sírvase por favor ciudadana secretaria leer el listado de 103 elegibles a rectoras y rectores listado listado de elegibles por clasificación de sectores universidades poder ciudadano y sociedad civil ciudadana elen 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 hernández ciudadano harold eliseo albornoz torrealba ciudadana neida yajair alcalá ciudadana amelia ester alter pino ciudadano juan francisco álvarez buitriago ciudadana carmen carmen álvarez cabezas ciudadano francisco gustavo amoni velásquez ciudadano ángel su ley antunes pérez ciudadano león antonio arismende anuel ciudadana odaly janet arteaga peña ciudadano esteban esteve arvelo ruiz ciudadano alfredo germán batista oviedo ciudadano frank manuel beckles banjorni ciudadano saúl de jesús bernal peña ciudadano eulisis ali borrego tovar ciudadano óscar braulio bravo guaramato ciudadano pedro enrique calzadilla pérez ciudadano reinaldo enrique carval carballo machado ciudadano rafael simoncha con guzmán ciudadana griselda vanity carolina y birma ciudadano alexis corredor pérez ciudadana tania damelio cardíac ciudadano juan carlos del pino ciudadano david delgado y turriza ciudadano david saith díaz padrón ciudadana ana paula danís santos ciudadano carlos enrique encinosa morales ciudadano manuel jose escauriza sánchez ciudadano william fernández juan mayor william jose fernández rangel ciudadano francisco jose garcés da silva ciudadano jairo javier garrillo motaban ciudadano wilson gómez gubara ciudadana carmen lucrecia gonzález coronel ciudadana liliana coromoto gonzález guache ciudadano eugenio gonzález martínez ciudadano alfonso granadillo malavé ciudadano johnny alexi guerrero castillo ciudadano gabriel gregorio guerrero gil ciudadana dichelis josefina guevara ciudadano jose alonso guevara guerra ciudadano jose luis gutierrez parra ciudadana aura rosa hernández moreno ciudadano elvis eduardo hidrobo amoroso ciudadano alberto pedro alberto isea gonzález ciudadano iván jose salcedo cátegue ciudadano luis enrique lander larralde ciudadana rosa del valle león bravo ciudadano celeste josefina liendo liendo ciudadana amanda corina lucy rolle ciudadana ciudadano emilis un segundo un segundo secretaria por favor diputados ocupen sus curules y hagan silencio gracias diputado ciudadano noel yorelve mavares ciudadano enrique octavio márquez pérez ciudadano francisco jose martínez garcía ciudadano domingo medina gutiérrez ciudadano ladis coromoto mejillas rojas ciudadano bernardo méndez acosta ciudadano selis ramón mendoza ciudadano antonio jose meneses rodríguez ciudadano ricardo antonio molina peñalosa ciudadano mario alcides morales guerrero ciudadano leonardo enrique morales poleo ciudadano reinaldo antonio morales zamora ciudadano víctor jose moreno ciudadano jose ramón muñoz montilla ciudadano joel gustavo oloyola carrasquel ciudadano leonel enrique parica hernández ciudadano roberto daniel pariche brito ciudadano euro de jesús parra montiel ciudadano oscar enrique paz paredes ciudadano jose enrique pernilla sánchez ciudadano roberto antonio picón herrera ciudadana hermileidis carolina pozo fermín ciudadano carlos enrique quintero cueva ciudadano tulio alfonso ramírez cuicas ciudadana rosmery geraldine ramírez díaz ciudadano jesús ramón ramos bello ciudadano rafael enrique ramos olivares ciudadano pedro luis ravelo angulo ciudadano robinson riba suárez ciudadana enelci mariana rodríguez calderón ciudadano aquilino antonio rodríguez garcía ciudadana lilimar josefina rojas dávila ciudadana chela yubiri romero gonzález ciudadana blanca yolanda romero vargas vargas ciudadano lermit jose rosel puche ciudadano conrado ramón perez briseño ciudadano imat sab sab ciudadana may gret del milagro sánchez barrera ciudadano ramón guillermo santeliz ruiz ciudadano luis antonio sanz váquez ciudadano giovanni sevilla gaspar ciudadano adolfo vizcaíno gil ciudadano carlos eduardo zambrano guelvez ciudadano jose manuel serpa guerra es todo de la lista de los elegibles por sectores ciudadano presidente muchas gracias querida secretaria desde el pasado día martes hasta el día de hoy como antes les había dicho han transcurrido 144 horas en esas 144 horas los 277 diputadas y diputados de esta asamblea nacional se han dado a la tarea de analizar los nombres las personas las capacidades la idoneidad para acceder a la magna condición de rectora o rector del poder electoral se han hecho las suficientes consultas con las organizaciones que postularon por la sociedad civil con el poder ciudadano con las facultades de derecho y de ciencias jurídicas del país de manera que esta asamblea está en capacidad de escoger hoy las rectoras y rectores en consecuencia hemos decidido la conformación de una comisión especial que va a presidir el diputado Giuseppe Alessandrello fue el quien presidió el comité de postulaciones electorales y que estará conformada por los diputados José Gregorio Correa adicionalmente al diputado Alessandrello Nosliu Rodríguez José Villarruel Luis Augusto Romero Miguel Salazar Deciré Santos Amaral y Gladys Requena esta comisión especial tiene 20 minutos para que analice en un salón aledaño a esta plenaria todo lo que han trabajado en estos últimos 7 días las diputadas y diputados y traigan en consecuencia propuestas para que esta asamblea escoja a las rectoras y rectores vamos a darnos un receso de 20 minutos y le pedimos a los diputados Alessandrello Correa Rodríguez Villarruel Romero Salazar Santos y Requena que trabajen de manera perentoria pero nosotros seguimos con más información para ello nos trasladamos a la sesión especial de la Asamblea Nacional Luego de este pequeño momento que se tomó la comisión especial designada por el presidente del Parlamento Nacional para deliberar acerca de las personas que reúnen las condiciones como elegibles a ser rectores y rectoras reinicia esta sesión especial convocada por la Junta Directiva a fin de nombrar las nuevas autoridades del poder electoral venezolano esta comisión especial ya terminó sus deliberaciones su conversación respecto a esta última evaluación que se hacen a los 103 postulados y postuladas que recorrieron todo el camino de evaluación de consignación de entrevistas por los integrantes del comité de postulaciones electorales presidido presidido por el diputado Giuseppe Alexandrello y también bajo la vicepresidenta de presidencia de ese equipo de trabajo está el diputado José Gregorio Correa desde el 20 de enero se declararon en sesión permanente todos los integrantes de este comité que además de los 11 diputados y diputadas también se incorporaron tal cual lo establecen el marco jurídico venezolano 10 integrantes de la sociedad civil que tuvieron a bien en querer integrar y cumplir todos los requisitos para ser parte de este comité de postulaciones electorales que el día martes en la sesión ordinaria pasada entregaron a la plenaria del parlamento venezolano a estos 103 postulados y postuladas que fueron dilucidados y fueron elegidos de 158 personas que en total se postularon se reanuda la sesión diputado giuseppe alesandrero ha culminado el proceso de verificación de todo el proceso que se ha desarrollado en los últimos siete días si señor presidente por favor ocupe sus curules ingresan al hemiciclo de sesiones del palacio federal legislativo los integrantes de esta comisión especial que se ha designado y que traen quienes van a ser estos rectores y rectoras recordemos que son elegidos por la mayoría del voto de los 277 parlamentarios y parlamentarias que en este momento integran la la cámara legislativa del parlamento venezolano en el derecho de palabra al diputado giuseppe alesandrero a fin de que rinde informe del trabajo de la comisión especial designada por esta asamblea nacional el día de hoy solicita hablar desde la tribuna de oradores por supuesto se le concede recordemos que estos rectores y rectoras van a ser elegidos por la plenaria por mayoría calificada de el voto de los 277 parlamentarios y parlamentarias de la cámara legislativa el diputado giuseppe alexandrero dará el último balance que hace este comité de postulaciones electorales y la comisión especial designada para esta sesión especial compañeros compañeras diputados pueblo venezolano continuando con el trabajo que aquí se venía realizando desde el día martes como lo acaba de decir el presidente de la asamblea de evaluación de debate sobre la lista presentada por el comité de postulaciones ese día lista que hay que indicar que excedió de manera extraordinaria el número mínimo que la ley establece que es de 45 postulados que avancen sobre los procesos de evaluación de objeciones y de descargo de objeciones como dije anteriormente lista de 103 ciudadanos este comité designado el día de hoy se dedicó a la tarea de revisar algunos expedientes discutir sobre alguna de las personas que aparecen en esta lista ya que todas y cada una de las 103 postulaciones reúnen tienen méritos suficientes para ocupar el cargo de rectores y rectoras del CNE poseen cualidades excepcionales los certificamos los integrantes de ya extinto comité de postulaciones que evaluaron a profundidad cada una de las actuaciones tanto profesionales como de su vida cotidiana de los ciudadanos y ciudadanas que en esa lista se presentaron luego de evaluar nuevamente como les dije algunos expedientes discutir sobre algunos nombres el comité presenta o propone una lista como lo manda la ley de 15 ciudadanas y ciudadanos que aspiran en los próximos 7 años ser rectores y rectoras del poder electoral que le dará génesis así lo catalogamos génesis a cualquier número de instituciones del estado venezolano próximamente a los alcaldes y alcaldías a las gobernaciones ella presidirá las próximas elecciones presidenciales elija en votaciones libres a la próxima asamblea nacional nosotros presentamos una lista de 13 ciudadanos que esperemos 15 15 ciudadanos que esperamos de manera libre como lo establece la ley que esta cámara decida sobre la elección o no de ellos para rectores y rectoras de ese nuevo CNE consigno la lista señor presidente ante la secretaría es todo muchas gracias queridos diputados y felicitaciones nuevamente por el intenso trabajo que llevó adelante el comité de postulaciones la comisión preliminar de diputados y actualmente la comisión especial alessandrero está bateando de mil porque fue presidente de la comisión especial fue presidente del comité de postulaciones y acaba de coordinar la comisión especial es decir ha seguido el proceso desde el mismo inicio en esta asamblea nacional hasta el día de hoy que culmina de manera exitosa dejó en el derecho de palabra al diputado José Gregorio Correa solicita a la tribuna de oradores se le concede el diputado José Gregorio Correa fungió como vicepresidente del comité de postulaciones electorales y también dará sus aportes sobre el trabajo que acaba de realizar esta comisión especial designada por el presidente del parlamento nacional Jorge Rodríguez que acaba de presentar esta lista de 15 posibles elegidos por la plenaria vamos a proceder a la lectura de la lista de elegibles presentada por esta comisión especial nombrada el día de hoy ciudadana secretaria sirva a leer la lista presentada por la comisión especial presidida por el diputado José Pérez Andrero leo como rector electoral principal ciudadano Alexis Corredor Pérez disculpe secretaria por favor diga de qué ente por qué ente está siendo postulado cada uno si presidente postulado por la sociedad civil como rector electoral principal ciudadano Alexis Corredor Pérez como primer suplente a rector electoral ciudadano Carlos Enrique Quintero Cuevas como segundo suplente a rector electoral ciudadano Francisco José Garcés Da Silva como rector electoral principal ciudadana Tania D'Amelio Cardiet como primer suplente a rector electoral el ciudadano Leonel Enrique Parica Hernández como segundo suplente a rector electoral ciudadano Rafael Simón Chacón Guzmán rector electoral principal ciudadano Enrique Octavio Márquez Pérez como primer suplente a rectora electoral ciudadana Griselda Vanity Colina y Birma como segundo suplente a rector electoral ciudadano Francisco José Martínez García postulados por el Poder Ciudadano como rector electoral principal ciudadano Pedro Emilio Enrique Calzadilla perdón como rector electoral principal ciudadano Pedro Enrique Calzadilla Pérez como primer suplente rector electoral ciudadano Gustavo Adolfo Vizcaíno Gil como segundo suplente rector electoral ciudadano Saúl de Jesús Bernal Peña postulado por las universidades como rector electoral principal ciudadano Roberto Antonio Picón Hernández como primer suplente a rector electoral ciudadano Conrado Ramón Pérez Briseño como segundo suplente rector electoral ciudadano León Antonio Arismendi Anuel es todo de la propuesta ciudadano presidente gracias secretaria hay entonces una propuesta en mesa antes de proceder a la votación correspondiente voy a dejar en el derecho de palabra ahora sí a el ciudadano diputado José Gregorio Correa que previamente había solicitado a la tribuna de oradores y previamente se la había concedido luego de ser leídos estos 15 ciudadanos y ciudadanas que conforman la propuesta de esa comisión especial el diputado José Gregorio Correa se acerca a la tribuna de oradores y dará sus aportes sobre el trabajo finalizado en este momento por esta comisión especial recordemos que el diputado José Gregorio Correa fue el vicepresidente del comité de postulaciones electorales es estar dispuesto a ceder aunque no estés de acuerdo la unidad es es un bien superior que debe estar alejada de la unanimidad nos pusimos una tarea al principio de este periodo legislativo que era tener un nuevo CNE porque varios habían sido los cuestionamientos durante años y seguro que lo serán sobre la forma como se ha llevado hoy nosotros podemos presentarle al país un CNE un CNE que tendrá que llevar adelante las elecciones de alcaldes de gobernadores de diputados al consejo legislativo consejales referéndum revocatorio el año que viene elecciones presidenciales en el año 2024 si no prospera el del referéndum revocatorio y todas las elecciones que vengan eso es la democracia eso es la tolerancia nos pusimos de acuerdo con gente que participó y gente que no participó en el proceso electoral eso es una buena señal del país que un buen sector de la población entienda y tenga claro que la vía es la electoral que no hay otra vía que no sea la electoral todos los caminos que se exploraron fracasaron y el único que da resultado y da paz es el camino electoral estoy convencido que ese es el único escenario donde nosotros nos podemos encontrar qué pasa ahora de aquí en adelante yo quiero dejarle una propuesta a quienes resulten hoy electo estos 15 aspirantes que se fuercen en varias cosas pero yo les quiero pedir tres puntos públicamente un nuevo registro electoral para todos los venezolanos que viven dentro y fuera del país eso es necesario eso va a dar seguridad para que cada uno sepamos quiénes somos y quiénes no somos y evitemos que si María vota por Juan o que Juan vota por Ramón un nuevo registro va a ayudar muchísimo que este nuevo CNE acabe elimine esos mal llamados puntos de control de colores de cualquiera porque también lo hacen unos y otros rojos azules amarillos porque eso no ayuda a la democracia eso intimida al elector eso hacia allá hay que ir porque eso no ayuda el que tiene el voto tiene el voto esa es una propuesta hay a quienes les gustará a quienes no les gustará pero eso es parte de la democracia mayor control del CNE sobre la actuación de los gobernantes nacional regional municipal a todos los niveles porque el peculado de uso no puede ser la bandera electoral eso ocurre en todas partes de los sectores del país eso es lo que hay que ir hacia allá algún día a que no lo hagamos por eso quiero dejar esa propuesta para estos 15 venezolanos yo me siento satisfecho en haber concluido un trabajo con una comisión de 20 venezolanos del cual me siento bien contento de haber actuado para concluir señor presidente señores diputados democracia es estar dispuesto a que te represente quien creías que debería ser otro aunque no sea el tuyo pero una vez resuelto asumido tienes que hacerlo como propio dado que el interés del equipo está por encima de la voluntad individual es todo señor presidente y ciudadanos diputados gracias diputado voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Germán Escarra solicito la tribuna de oradores y se le concede luego de la intervención de los diputados que dirigieron el comité de postulaciones electorales y además esta comisión especial designada para dar estos 15 postulados y postuladas finales ante la plenaria entra el proceso de debate de deliberación con los aportes de cada uno de los parlamentarios y parlamentarias que integran esta plenaria legislativa vicepresidente vicepresidenta secretaria subsecretaria presidentes de comisión queridas diputadas y diputados este es un acto extraordinario lleno de una o invadido de una solemnidad sencilla que pone sobre esta especie de areópago de participación democrática los valores fundamentales de la república incluso nos hace recordar su génesis su inicio cuando vi aquí por segunda vez presentar informes sobre un hecho tan importante como es el de organizar el poder electoral y hacerlo en el marco de la constitución sentía como todos ustedes la necesidad de aplaudir a esa comisión que ha hecho un trabajo extraordinario quizás lo más significativo es la armonización a partir de las diferencias diferencias tenemos con la oposición pero a la vez tenemos respeto tenemos convicción tenemos sentido de la libertad sentido del pluralismo sentido de la cooperación cuando se trata de los objetivos nacionales por eso para ustedes también nuestro reconocimiento y aplauso en esta hora tan fundamental que vive la república que es la de relegitimar sus instituciones después de un largo y difícil y complejo camino en que un sector del país político de la vida política de la nación quiso destruir nuestro estado de derecho nuestra constitución nuestras libertades nuestras conquistas sociales pero aquí estamos como una sola bandera para reconocer esa pluralidad que es la base de la democracia y que está consagrada en la parte final del artículo 2 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela pensaba atrasos o reflexionaba sucintamente atrasos sobre dos hechos uno histórico el 19 de abril de 1810 que ocurrió allí el primer referéndum que se conozca en toda la historia constitucional no sé si del mundo pero si puedo decir del continente americano cuando aquel padre chileno le señaló al pueblo que votara de determinada forma y cuando otros sectores impugnaban también esa forma y sin embargo se levantó aquella fecha que son varias fechas el 19 de abril como genésica de nuestra independencia allí ocurrió otro hecho y es que Juan Germán Rocio al que hacíamos homenaje creo que hace algunas sesiones redacta un estatuto electoral donde se crea un estatuto electoral y donde se va finalmente a las primeras elecciones de nuestra patria para ser patria para ser república para ser libertad como se hizo en aquel momento de allá venimos con virtudes y defectos con fallas errores y virtudes pero de allá venimos siempre con el resplandor de Simón Bolívar Bolívar es el creador prácticamente de este poder electoral la idea de superar la división de poderes del varón de la Bred Montesquieu en el espíritu de las leyes es de Simón Bolívar agregar un poder electoral para dar mayor legitimidad a la república y en particular a la república democrática permítanme ustedes también la segunda reflexión y es que el comandante supremo de la revolución Hugo Chávez nunca dejó de pensar en la organización de ese poder electoral y yo soy de alguna manera testigo de excepción de aquellos diálogos que terminaron después del consejo presidencial constitucional en los artículos 292 a 298 de la constitución de tal manera que se trata de la sublimidad del hecho histórico quienes estamos aquí lo que hemos hecho es reafirmar el camino de la democracia de la armonización en medio de la pluralidad y hasta del antagonismo porque eso es lo que quiere nuestro pueblo porque para eso nos eligieron para afirmar nuestras convicciones y para respetar las diferencias pero estar unidos cuando se trata de los intereses nacionales de los intereses de la patria como en este caso devolverle a nuestro pueblo la legitimidad de la república a través del poder electoral en el marco de la constitución si alguna petición habría que hacer en medio de la crisis en la que habían sumergido a la institucionalidad del estado y de la democracia es la que hoy cumplimos era decir por favor encuadremos en la constitución el conflicto político la controversia política la lucha política porque al final de lo que se trata es de la restauración de la paz como se ha logrado de la concordia y de la felicidad de los venezolanos la verdad es que sentimos un profundo orgullo el orgullo de ser venezolano el orgullo de esta hora el orgullo de este tiempo venezuela nos ve y nos escruta su pueblo nuestro pueblo nos analiza en detalle y sabe que quienes estamos aquí hombres mujeres y hombres perdón quienes estamos aquí de los dos grandes bloques de la nación oposición y quienes apoyamos decididamente al gobierno bolivariano lo estamos para construir una mejor patria y una feliz patria para el pueblo de venezuela que sean honrados que sean aplaudidos y que sean reconocidos termino con todo el respeto a ustedes y permítanme un excursus solamente para reconocer la conducción sabia y valiosa del presidente de la asamblea nacional Jorge Rodríguez porque también tiene que ver con la directiva y con los dos bloques en los que se organiza nuestra asamblea nacional para devolverle a nuestro pueblo la legitimidad que alguna vez se perdió en este sagrado recinto de la patria y que hoy con el recuerdo de Simón Bolívar nosotros iluminamos para un mejor porvenir para mejores horizontes y para mejores tiempos viva la patria viva ciudadana secretaria sírvase por favor leer el artículo 296 de la constitución de la república olivariana de venezuela en su cuarto párrafo los o las integrantes del consejo nacional electoral serán perdón 296 cuarto párrafo lo leo secretario no se preocupe disculpe los o las integrantes del consejo nacional electoral serán designados o designadas por la asamblea nacional con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes los o las integrantes del consejo nacional electoral escogerán de su seno a su presidente o presidenta de conformidad con la ley el artículo 296 nos obliga a señalar lo siguiente cuál es el número de diputados que hacen la plenaria de la asamblea nacional querida secretaria 277 ciudadano presidente las dos terceras partes corresponde a qué número de diputados qué número de votos 185 diputados exactamente ciudadano presidente muy bien estaremos muy atentos entonces en el momento en que se realiza la votación de que se cumpla con el requisito del 296 constitucional de que la votación y el resultado sea por mayoría calificada yo creo que antes de votar no me queda ningún otro comentario que agradecerles a las diputadas y a los diputados que felicitarles a los diputados y a las diputadas de esta asamblea nacional instalada el 5 de enero del año 2021 por las muestras de generosidad de desprendimiento de sabiduría de raigambre patriótica y soberana ustedes están aquí reconstruyendo los elementos que puedan haber sido afectados por acciones del pasado pero sobre todo están aquí ratificando y reafirmando la institucionalidad democrática contenida en nuestra constitución de la república bolivariana de venezuela ustedes están a punto de elegir a mujeres y hombres probos que serán los administradores de la voz del pueblo que se expresará en los comicios de los próximos siete años en venezuela ustedes están a punto de elegir a mujeres y hombres que actuarán de manera autónoma de manera independiente de manera noble es el resguardo del voto de cada venezolana y de cada venezolano es la institución como bien dijo el diputado Escarra que soñara nuestro libertador Simón Bolívar con la suficiente fuerza independencia y autonomía para que en lo que ocurre esta hora en la asamblea nacional recuerden ustedes las dos terceras partes están designando nada más y nada menos que a los rectores principales y suplentes fue un largo transitar que se hizo en dos tandas porque la pandemia había impedido un poco lo que había sido el desarrollo de la presentación de las candidaturas y además se atravesó las celebraciones de carnaval eso en el mes de febrero pero el día de hoy se han presentado 15 nombres de una lista de 103 ciudadanos todos postulados tanto por el poder ciudadano y también otras autoridades volvemos al epicentro del palacio federal legislativo postulados por la sociedad civil principal alexis corredor primer suplente carlos enrique quintero segundo suplente francisco jose garcés rectora principal tania de amelio cardiet primer suplente leonel enrique parica segundo suplente rafael simón chacón guzmán tercer rector electoral principal postulado por la sociedad civil enrique octavio márquez pérez primer suplente griselda vaniti colina y birma segundo suplente francisco jose martínez garcía postulado por el poder ciudadano rector principal pedro enrique calzadilla pérez primer suplente gustavo adolfo viscaíno segundo suplente saúl de jesús bernal peña postulado por las universidades en las facultades de derecho y ciencias políticas rector principal roberto antonio picón hernández primer suplente conrado ramón pérez briseño segundo suplente león antonio arismendi anuel en consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados para designar a los rectores y rectores del consejo nacional electoral manifestarlo de la manera acostumbrada queda aprobado por mayoría calificada la designación de las rectoras y rectores principales y suplentes al consejo nacional electoral de esta forma la nueva asamblea nacional cumple con su responsabilidad según lo establece la constitución de la república bolivariana de venezuela de designar a quienes dirigen el poder electoral venezolano quienes a partir de este momento tendrán siete años en funciones bajo este poder comercial que es uno de los más importantes del estado venezolano el que tiene a cargo hacer todos los procesos electorales garantizar la participación democrática de cada uno de los venezolanos y venezolanas en la elección de sus autoridades a nivel nacional regional y municipal de esta forma se cumple con una responsabilidad que tiene esta cámara entra en receso de 20 minutos mientras son traídos a este recinto del hemiciclo de sesiones a los 15 rectores principales y suplentes designados el día de hoy para ser juramentados hoy mismo y que el consejo nacional electoral sea instalado el día de mañana queda designados como rectores principales del poder electoral venezolano los ciudadanos Alexis Corredor Pérez Tania de Amelio Enrique Márquez que fueron postulados por la sociedad civil también el ciudadano postulado por el poder ciudadano y finalmente Roberto Picón postulado por las universidades del país estos tendrán también a su cargo a los 10 suplentes que acompañarán su gestión dentro del poder electoral venezolano serán 7 años que estos hombres y mujeres de la patria venezolana tendrán la responsabilidad de ejecutar cada uno de los procesos electorales que tienen contemplado en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela y garantizar la democracia participativa y protagónica que rige el accionar de todos los ciudadanos que hacen vida acá en la patria bolivariana nosotros continuaremos dándole cobertura a todas las incidencias en esta sesión especial donde el poder legislativo venezolano elige renueva las autoridades del poder electoral y por lo pronto retornamos el contacto a los estudios de venezolana de televisión ahora mismo información de último minuto en la asamblea nacional se sigue desarrollando diputadas y diputados estimados amigos presentes a las puertas del hemiciclo de sesiones se encuentran las rectoras y los rectores designados ingresan al hemiciclo de sesiones del palacio federal legislativo quienes han sido elegidos por la cámara legislativa como rectores y rectoras del poder electoral venezolano ha sido una intensa jornada dentro de la asamblea nacional cuando finalmente luego de un intenso trabajo del comité de postulaciones electorales se eligen a quienes van a renovar las autoridades del ente comercial venezolano 15 hombres y mujeres que a partir del día de hoy asumen sus responsabilidades van a proceder a ser juramentados por la junta directiva de la asamblea nacional para iniciar y regir los destinos del poder electoral venezolano ya están presentes dentro del hemiciclo protocolar va a proceder el presidente del poder legislativo venezolano doctor Jorge Rodríguez a hacer su juramentación de cada uno de estos ciudadanos y ciudadanas que contó con la aprobación de la mayoría calificada del poder legislativo ciudadanas y ciudadanos designados por la asamblea nacional de venezuela como rectoras y rectores principales y suplentes del poder electoral juran ustedes en el nombre de dios y en el nombre de venezuela cumplir y hacer cumplir la constitución de la república bolivariana de venezuela especialmente en lo contenido en el artículo 293 referido a las funciones del poder electoral juran ustedes cumplir y hacer cumplir la ley orgánica de procesos electorales y en general todo el ordenamiento jurídico de la república que ampare cuide y aliente la participación ciudadana en lo que es en última instancia el ejercicio supremo de la democracia el ejercicio del voto el ejercicio de la elección de mandatarios y mandatarias en los distintos en las distintas instancias de poder ejecutivo nacional regional municipal poderes legislativos en las instancias también nacional regional municipal también los procesos de consulta al pueblo de venezuela debidamente amparados en la constitución de la república bolivariana de venezuela lo juran si así lo hicieran que dios y la patria os lo premie en caso contrario que os lo demanden quedan juramentados como rectoras y rectores principales y suplentes del poder electoral venezolano según como reza nuestra constitución y la ley orgánica del poder del proceso electorales deben instalar en las próximas 24 horas al consejo nacional electoral para el inicio en el cumplimiento de las funciones felicitaciones a todas y a todos de esta forma quedan juramentados estos 15 ciudadanos y ciudadanas que a partir de hoy se convierten en rectores y rectoras del consejo nacional electoral como rectores como rectores y rectoras principales del ente comercial venezolano luego de la votación rectores y rectores por favor tomen asiento a los efectos de la lectura del acta correspondiente luego de la aprobación en mayoría calificada de la cámara legislativa quedan como rectores principales del consejo nacional electoral postulados por la sociedad civil el ciudadano Alexis Corredor Pérez la ciudadana Tania de Amelio y el ciudadano Enrique Márquez postulados por el poder ciudadano de la república bolivariana de Venezuela el rector electoral Pedro Calzadilla y por las universidades del país el rector Roberto Opicón estos son los 5 rectores principales del consejo nacional electoral que ya han sido juramentados y que además estuvieron acompañados por los 10 rectores y rectoras suplentes que luego en su instalación como ente comercial venezolano como nuevas autoridades elegirán desde su seno a quien va a presidir el consejo nacional electoral venezolano además quienes van a ser los vicepresidentes y vicepresidentas y quienes van a dirigir las diferentes comisiones de trabajo que integran el trabajo del poder electoral venezolano tendrán en funciones 7 años y regirán dirigirán organizarán los próximos procesos comerciales que se lleven en la república bolivariana venezuela sírvase por favor leer el acta correspondiente a la sesión especial del día de hoy leo asamblea nacional de la república bolivariana de venezuela acto de designación y juramentación de las rectoras y los rectores del consejo nacional electoral de conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la ley orgánica del poder electoral de conformidad con lo dispuesto en el artículo 296 de la constitución de la república bolivariana de venezuela en concordancia con el artículo 30 de la ley orgánica del poder electoral en sesión especial del día 4 de mayo de 2021 se designó a las rectoras y rectores electorales 5 principales y 10 suplentes del consejo nacional electoral de la siguiente manera por la sociedad civil rectoras y rectores principales alexis corredor pérez tania damelio cardiet enrique octavio márquez pérez rectoras y rectores suplentes carlos enrique quintero cuevas francisco josé garceda silva leonel enrique parica hernández rafael simón chacón guzmán griselda vaniti carolina y birma francisco jose martínez garcía por el poder ciudadano rectores principales pedro enrique calzadilla pérez rectores suplentes gustavo adolfo vizcaíno gil saúl de jesús bernal peña segundo suplente por la facultad de ciencias jurídicas y políticas de las universidades nacionales rector principal roberto antonio picón herrera primer suplente conrado ramón pérez briseño segundo suplente león antonio arismendi anuel de inmediato la presidencia procedió a tomar el juramento de ley de acuerdo con la establección en el artículo 30 de la ley orgánica del consejo nacional electoral a las ciudadanas rectoras y rectores principales y suplentes del consejo nacional electoral alexis corredor pérez tania de amelio cardíac enrique octavio márquez perez pedro enrique calzadilla perez roberto antonio picón herrera carlos enrique quintero cueva francisco jose garceda silva leonel enrique parica hernández rafael simocha con guzmán griselda vanity colina y birma francisco jose martínez garcía gustavo adolfo vizcaíno gil saúl de jesús bernal peña conrado ramón pérez briseño león antonio ariz mend anuel es todo se leyó y conforme firma ciudadana tania d'amelio cardíac rectora principal de los rectores y rectoras que fueron elegidos por la plenaria del parlamento venezolano firmarán el acta que atestigua que verifica que ellos precisamente han sido elegidos desde el seno de la nueva asamblea nacional como rectores y rectoras del poder electoral venezolano destacamos que los rectores principales que fueron elegidos y que tendrán bajo su responsabilidad regir los destinos de uno de los poderes más importantes del estado venezolano está postulado por la sociedad civil el ciudadano Alexis corredor pérez la ciudadana tania de amelio el ciudadano enrique márquez postulado también por el poder ciudadano el ciudadano pedro pedro calzadilla pedro calzadilla por las universidades del país el ciudadano roberto opicón recordemos que designar el comité de postulaciones electorales fue una de las primeras decisiones que tomó esta nueva asamblea nacional luego el 20 de enero con su instalación este comité de postulaciones electorales se declaró en sesión permanente luego o según lo que titula la ley de procesos electorales y además el reglamento interno y de debate de la asamblea nacional se incorporaron 10 ciudadanos y ciudadanas de la sociedad civil que completaron los 21 integrantes de este comité de postulaciones electorales que durante todas las semanas estuvieron cumpliendo a cabalidad las responsabilidades que adhiere el marco jurídico venezolano con la convocatoria de a los ciudadanos y ciudadanas que quisieran postularse a ser rectores del consejo nacional electoral la recepción de cada uno de los documentos de los requisitos los recaudos que fueron consignados uno por uno ante este comité la revisión de cada uno de esos recaudos las entrevistas a cada uno de estos postulados y postuladas en total fueron 158 personas que se postularon que mostraron el interés de querer ser rectores del poder nacional electoral de esos 103 fueron considerados por este comité de postulaciones electorales como elegibles y el martes pasado el 27 de abril en sesión ordinaria fueron presentados a la plenaria del parlamento quien reconoció el ardo trabajo de este comité de postulaciones electorales que estuvo presidido por el diputado Giuseppe Alexandrello y en la vicepresidencia de este comité de postulaciones electorales el diputado José Gregorio Correa en sus diversas intervenciones ante la prensa durante el trabajo que tuvieron para poder entregar estos nombres a la plenaria del parlamento venezolano estos diputados destacaron que cada una de las decisiones que tomaron durante sus jornadas de trabajo fueron unánimes a pesar que este comité estuvo integrado no solamente por parlamentarios y parlamentarias sino también por ciudadanos integrantes de la sociedad civil entre los diputados estaban legisladores que pertenecían a diferentes bancadas políticas y aún así pusieron por encima el interés del país pusieron por encima el carácter democrático de los venezolanos y venezolanas y llevaron a bien la tarea para el día de hoy los venezolanos y venezolanas podamos decir que tenemos un nuevo consejo nacional electoral que fue elegido según lo establece la constitución de la república bolivariana de venezuela recordemos que desde el 2006 no se elegía un consejo nacional electoral bajo lo que establecen las leyes del país y es que durante el periodo legislativo pasado la asamblea nacional se mantuvo en desacato ya que apostó por el incumplimiento de cada una de las funciones que establece la constitución de la república bolivariana de venezuela para este poder legislativo y no llevaron a cabo esta misión de elegir a los rectores y rectoras del consejo nacional electoral por lo que para las elecciones parlamentarias que se realizaron el pasado 6 de diciembre de donde nacieron los 277 parlamentarios y parlamentarias que el día de hoy se encuentran dentro del hemiciclo de sesiones del palacio federal legislativo tuvieron la responsabilidad de elegir un consejo nacional ad hoc que llevó a cabo de manera impecable estas elecciones parlamentarias establecidas en la constitución de la república bolivariana de venezuela son estos 277 hombres y mujeres que el día de hoy cumplen con sus funciones cumplen con su responsabilidad de entregarle a los venezolanos un nuevo consejo nacional electoral 15 hombres y mujeres que están pasando uno a uno con su rúbrica refrendar esta acta que reza todo lo que ha sucedido el día de hoy en esta sesión especial convocada por la junta directiva del consejo nacional electoral para precisamente designar y juramentar a estos nuevos rectores y rectoras del poder comisial venezolano recordemos que esta sesión especial se hace durante la semana de radical que según el método venezolano para combatir el COVID-19 y las decisiones de esta plenaria habían sido suspendidas para precisamente coadyuvar en los esfuerzos que realiza el estado venezolano junto a cada uno de sus ciudadanos para combatir la pandemia del COVID-19 pero para cumplir con los laxos que establece la constitución que establece la ley de procesos electorales debía elegirse a este consejo nacional electoral hasta 10 días tenían para poder designarlo si fue presentado el martes pasado 27 de abril hoy martes 4 de mayo han pasado 7 días y ya el día de hoy entrega a los venezolanos y a las venezolanas este nuevo consejo nacional electoral podemos ver como cada uno de los ciudadanos a través de las imágenes que en este momento les lleva venezolana de televisión en el que ha seguido minuto a minuto lo que ha sido esta sesión especial donde el parlamento venezolano designan a quienes van a integrar el consejo nacional electoral en el palacio federal legislativo sede de la asamblea nacional en caracas a los 4 días del mes de mayo de 2021 año 211 de la independencia y 162 de la federación y 22 de la revolución bolivariana firman jorge rodríguez gómez presidente de la asamblea nacional maria iris de la rangel primera vicepresidenta didalco antonio bolívar graterol segundo vicepresidente rosalba gil secretaria alejandrino josa subsecretaria esto del acta ciudadano presidente agotada la materia se levanta la sesión agotada la materia se levanta la sesión especial del día de hoy y serán convocados según el esquema de flexibilización y cuarentena que ha acogido esta asamblea nacional para una próxima sesión ordinaria muchísimas gracias por su paciencia por su paciencia por su trabajo por su tesón y por su generosidad un abrazo a todas y a todos acción de la acción a los representantes a los respores y rectores del poder electoral venezolano se cumple a cabalidad el artículo 296 de la constitución de la república boliviana de venezuela y el artículo número 30 de la ley orgánica del poder electoral los venezolanos y venezolanos podemos decir que tenemos un nuevo consejo nacional electoral que ha sido elegido según lo establece nuestra Constitución y el marco jurídico venezolano y que la nueva Asamblea Nacional sigue cumpliendo a cabalidad cada una de las funciones que establece el ordenamiento jurídico venezolano. Con estas imágenes desde el hemiciclo de sesiones del Palacio Federal Legislativo nosotros retornamos el contacto a los estudios de Venezolana de Televisión.